Aspirantes, un buen desayuno debería incluir hidratos de carbono, alguna pieza de fruta, lácteos y algún alimento rico en proteína. Cuidado porque puede parecer un plato fácil, pero no lo es. No. Queremos ver algo novedoso, que os arriesguéis, queremos que seáis atrevidos y que utilicéis vuestra imaginación. Para ello dispondréis de 50 minutos. En casa siempre he preparado desayuno, pero no he preparado cosas tan completas. Me hago una rebanada de pan con algo salado, con algo dulce, lo he hecho con cola cao. Tenéis tres minutos para cargar las cestas y el tiempo comienza en tres, dos, uno, ya. Es que necesito el tomate y no llego. Gracias. Madre mía, ¿cómo cojo las cosas del centro? Me subí un poquito, las cogí. Me escribí una chulada en una cama gigante. Nuestros 12 aspirantes tendrán 50 minutos para preparar un nutritivo desayuno al gusto del superhéroe Águila Roja. Proteínas, frutas, lácteos, hidratos, todo es poco para empezar el día con energía. Vamos a estar muy pendientes de que recicléis los envases de vidrio en el contenedor verde. Recordad que reciclando se ahorra energía y ayudamos a preservar el planeta. Es que como lo hago. Jordi, ¿tú eres de los que te haces un gran desayuno todas las mañanas? No, yo soy de los típicos que con un cafetito paso en la mañana tan ricamente. Bueno, yo soy de desayunar sano y contundente. Mi kiwi, mi fruta. Cortado a kiwi, fresitas, frutos del bosque, lo que hay aquí. O cortado a buen zumo. Unos huevos perico, típicos de Colombia, que me encantan a mí con cebollita, tomate picado, perejil. Buenísimo. Bueno, que hay hambre, ¿no? ¿Qué están haciendo? Voy a hacer un desayuno completo. Voy a poner brochetas de fruta. Voy a hacer un sándwich de bacon, huevo frito y lechuga. Y de hacer un zumo de pomelo. Pues voy a hacer un huevo escalfado sobre pan tostado para que se endurezca. Y luego voy a hacer varias de frutas con un poco de nata. Y luego un zumo de naranja porque yo creo que todos los desayunos deberían tener uno. Voy a hacer una tarta típica del País Vasco, que la he preparado a mi madre y que le gusta mucho. Para desayunarlo normalmente no la he hecho, la he hecho sobre todo de postre. Les va a gustar como desayuno. Yo a Mario le he visto por una parte muy tranquilo. Va a hacer una panchineta, pero va a realizar un desayuno muy escaso, muy dulce. Y yo creo que le faltan bastantes cosas. Bueno, a ver, ¿tú desayunas así de bien como lo van a hacer ellos todos los días? Pues sí, porque él está así. Él es para estar así y me ha dicho que se cuidará como yo. Como seis veces al día. Entonces estoy todo el día enganchado. Tortitas de avena, carbohidratos, proteína y tal. Como zampa. Por eso estoy pensando en llevarme a uno así, que me vayan haciendo desayunos. El desayuno es la primera comida del día, la que nos da energía, la que nos va a dejar estar por lo menos toda la mañana, hasta mitad de la mañana ya puestos en acción. Y esto justo lo hacemos mal, ¿no? Yo cuando el día que por cualquier cosa desayuno mal, ya sea en el trabajo o si voy a hacer gimnasia o así, no rindo. Me da lo que se llaman las pájaras. De que te mareas. Aspirantes, han pasado los primeros 20 minutos. Os quedan 30 minutos. Hola, Dani. Hola. ¿Qué desayuno tienes preparado? Cuéntame. Una receta de MasterChef, que yo tengo el libro, y eran unos panecillos con mantequilla y huevo. Después iba a ser una tarta de manzana. Y eso va a ser la fruta, pero la vemos en zona, ¿no? ¿Tienes nada así de fruta natural, algún zumo o tal? No, solo... ¿Y algo más salado, jamón, embutidos, algún revuelto o tal? No, no he pensado en eso, pero... Muy bien, Dani. María. Hola. ¿Qué vas a preparar? Pues voy a preparar dos tostadas. Una con mermelada que estoy haciendo yo, y otra con tomate y jamón. ¿Algún queso? Y un batido... No, me refiero para la tostada. O sea, la mermelada está bien. Pero imagínate que le pones un queso, una laminita de queso, queso fresco, no sé, contraste dulce-salado. Sería una buena idea. Vale. Suerte, María. Gracias, ché. María va a hacer una confitura a ella que le va a quedar muy caídita, muy líquida, y lo quiere meter encima de una tosta sin nada más. Como el otro día, esa tarta que realizó, que el chocolate estaba muy... Sí, le ha gustado, ¿no? Sí, pues también había un poquito insegura. Hacer un batido de fresa y a ver cómo lo termina. Bueno, a ver. En este momento, nuestros aspirantes están elaborando un delicioso desayuno. Si quieres ver esta receta o cualquier otra del programa, solo...